Muy buenas noches Nicolás Larraín Buenas noches Gonzalo, buenas noches Intendenta, un gusto Carla, si bien tú eres de derecha y uno se imagina la derecha cercana a la elite A ti te ven más cercana a lo popular De hecho tu madre, alcaldesa de una comuna muy popular, Renca, Vicky, Barahona Y entiendo que tú toda la vida has trabajado como médico en consultorios y en el hospital El Pino ¿Te sientes más de la elite, más cercana o más cercana a lo popular? Muy buenas noches Nicolás, rico partir contigo Para sacarte el tiro y el cacho No, oye no A ver, la verdad es que yo he tenido una vida que me ha permitido privilegiadamente Poder compartir con gente maravillosa de comunas populares toda la vida Tuve la oportunidad de formarme como médico y tuve que trabajar estudiando Y hice labores como de auxiliar Y ahí aprendí la importancia de todo lo que era jugar en equipo Y el valor que tenía Yo aprendí de los auxiliares, de los técnicos en la enfermería Infinito Mientras fui interna de medicina Y si tú me preguntas a mí Yo, esto que dice que uno no se define de la elite, ¿no? Soy una privilegiada, no lo puedo negar Tengo dos padres médicos Pude estudiar en un buen colegio particular Pude ir a una universidad sin problema Pero lo cierto es que me siento extremadamente cercana de la gente común y corriente De todos Porque Porque he aprendido demasiado de la gente Con la que tú te encuentras en la vida normal No en la elite Y es lo que vemos de ti Pero uno se imagina esta Carla Rubilar Esta historia más popular Rodeada de una elite Pechugona, prepotente Nos imaginamos llamados, miradas, presiones Más allá del clip de antagonistas Políticamente Sino que desde adentro, en la intendencia Sé que estamos en un programa de televisión Es difícil contar Pero ¿me entiendes para dónde estoy yendo? Tú estabas entre medio de una chiquilla Cercana a lo popular Rodeada de un poder fáctico alguna vez Que nos imaginamos cierta presión No sé si me entiendes lo que te hablo ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? Que Efectivamente En nosotros, en los políticos Hay un riesgo muy grande El mal de altura Que se llama Que es un mal De fácil contagio Y de difícil cura ¿Ya? Y uno lo nota Porque finalmente A la gente le llama la atención Que uno los salude Que uno salude al auxiliar Que saluda a la señora que hace aseo La presión De la que te hablo De esa derecha de la elite ¿La sientes a diario? No, es que no Yo sé que es más fácil decir Que es la derecha de la elite Pero esto yo lo he visto Súper transversal A veces se invisibiliza a la gente Tú pasáis de largo Y lo cierto es que Lo que no debería llamar la atención Que es saludar Que es preocuparse Llama la atención Y duele Tiempo Gracias Nico